Ah, na, cagale, sí. Esperá. Ahí no le tiré tanto, por ahí, dejalo medio largo, ¿no? Es mi bebé, él. Pará, enrollate en esa rienda. Esperá. Eh, apagarle en ustedes la oreja, así yo puedo ir a grabar. ¡Jack, salí de ahí! Salí, Jack. ¡Ay, pobre es mi caballito! Vos tenete confianza que lo voy a quedar paro. Sí. ¿Verdad? Sí. ¡Ale, ale, ale! ¡Mésar! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ah, ah, ah!